Yo la revista del empaque la he utilizado mucho para conseguir proveedores tanto de maquinaria como de empaque. En mis tiempos libres pues leo los artículos que tiene, la utilizo mucho con el fin de saber que está saliendo nuevo, más que todo lo uso cuando estoy buscando proveedores, es mucho más fácil y mucho más ágil. Las máquinas que compramos acá son especializadas y no las venden en Colombia. Es muy difícil conseguir proveedores nacionales para nuestras máquinas. Este año compramos una llenadora y nuestro proveedor es colombiano, la conseguí por medio del empaque, excelente hasta el momento. Me ha servido mucho para encontrar ciertos materiales que no he podido encontrar, no sé, por internet en cualquier otra página. Llega la información de los cursos, de los seminarios que ustedes hacen que son súper interesantes. La especialidad que ustedes tienen es muy útil. Que lo tienen como a la vanguardia uno de las cosas que están pasando en el mundo, de los nuevos desarrollos que tienen.